Hoy os voy a enseñar las macetas de barro. Y aquí tenemos muchos. Se pueden pintar y claro también poner plantas, es lo que se suele hacer no, es lo que se hace. Bueno, tenemos aquí macetas, macetas para meter las plantas normales, luego aquí tenemos como estas, pero como platos, ¿no? Más grandes, más pequeñas, y luego aquí tenemos otros como bols, mirad que más grandes, mirad que pequeñitas. Y mirad estas que grandes, luego aquí tenemos otros como bols, pero diferente, que estos son súper grandes, mirad. Luego aquí tenemos macetas estiradas, y más estiradas y menos estiradas. Luego aquí tenemos más estiradas, aquí estiradas pero planas. Aquí tenemos más, hay muchas. Luego aquí tenemos como, no, no, una, un poco más diferente, y son aquí más marrones oscuras, y aquí son como cajas. Luego aquí tenemos más macetas, de las normales y de las, de platos más pequeñitas. Bueno, y aquí tenemos macetas muy pequeñitas, y platos muy pequeñitos. Luego ahí arriba tenemos más, y mirad lo que se puede hacer con las macetas. Bueno, y aquí tenemos más, bueno, adiós, y no os olvidéis de venir a Viveros, Jimenas, Carretera, René. Adiós.